Javi, buenos días, Rovira de VCC Radio. Imagino que con ganas de volver a jugar, con la victoria, y para ti un partido muy especial, ¿no? Siempre volver al Molinón y enfrentarte al Sporting. Sí, bueno, la verdad que después del parón pues tenemos ganas de volver a la competición. Además, como tú bien dices, para mí un partido muy especial. Es el equipo que me permitió ser futbolista, que me educó también como persona. Pasé muchísimos años allí y muy contento de que el Sporting esté en primera división, de volver a Gijón a disfrutar de aquel estadio y con ganas de competir allí. Y eso sí, sacar los tres puntos porque es importante el partido para nosotros. Javi, Manu Jiménez, del Desmarque Valencia. Hemos visto del Sporting algo claro, y es que ni el Real Madrid ni una visita complicada como esa noeta ya han podido hacer un gol. Y encima, ofensivamente, es un equipo que está ofreciendo cositas. Va a ser complicado, ¿no?, el partido del Molinón. Sí, yo creo que es un partido muy, muy complicado. El Sporting se caracteriza por ser un equipo muy intenso. Creo que muy, muy bien trabajado de la mano de Abelardo y todo su cuerpo técnico. Han logrado hacer un bloque muy compacto, que siempre está muy junto y que no renuncia tampoco al balón. Como tú bien dices, no han encajado gol y, bueno, aunque tampoco han hecho, creo que sí que han tenido ocasiones para hacerlo. Viene el bloque de segunda división, pero se están dando cuenta que pueden competir de igual manera en primera división. Y, bueno, yo como Sportingista también estoy disfrutando de cómo están compitiendo, sobre todo con mucha gente de la casa, pero está claro que ahora hay que mirar nuestros intereses, hay que estudiar bien el partido y ver nuestras bazas, que, como dije antes, tenemos que ir a por los tres puntos. Javi, buenos días. Juan Carlos viene de las provincias. Es un partido un poco trampa porque llega unos días antes de un encuentro de Champions y porque la Liga para vosotros no ha comenzado como supongo que esperabais, con dos empates. Evidentemente lo has comentado dos veces. Los tres puntos son muy importantes. Después de esos dos empates con Rayo y con Depor. Pero, claro, es que dentro de tres días después de ese partido comienza la Champions, ¿no? Es un partido un poco trampa. Sí, pero bueno, para mí no hay partido después de este. No me fijo en el comienzo de la Champions ni en si hay partido después de Liga o lo que sea. Y el partido del sábado, que es el más importante para nosotros. No hemos empezado la Liga de la manera que quisiéramos y, bueno, creo que debemos empezar a sumar de tres en tres porque puede empezar a haber diferencias en la clasificación y queremos estar en el tren de los equipos de arriba. Eso pasa por competir muy bien porque comentábamos que el Sporting es un equipo que si algo tienes que compite y que es muy intenso, entonces debemos igualar eso para tener opciones. Yo creo que igualando eso podemos tener opciones de traer los tres puntos del Molinón. Y no considero que sea un partido trampa porque en el vestuario solo hay en mente este siguiente partido. Hola, buenos días, Amparo del Levante. Yo quería hacerte dos preguntas. Por una parte, si podías valorar a las dos últimas incorporaciones que en el último partido de Liga no estaban. Y por otra parte, el sábado os enfrentáis dos modelos muy diferentes. Un modelo que nace de la cantera, creo que tú estás comentando del Sporting, y un modelo como el del Valencia que en los últimos años se ha hecho un poco a golpe de tabonario. ¿Podías valorar un poco esas diferencias? Bueno, en cuanto a los fichajes, tanto Aderland como Aymen creo que se han incorporado muy bien. Son jugadores ya contrastados y dentro del grupo los hemos recibido como recibimos a todos. Creo que hay un grupo muy sano y se sienten cómodos. Están entrenando como uno más, con alegría, comunicándose con todos los compañeros y la verdad que es un placer que la gente se incorpore con esa positividad y con ganas de rendir cuanto antes. Y después, bueno, en cuanto a las diferencias de Valencia y Sporting, pues bueno, un poco las diferencias también que hay con respecto a otros clubes. Hay unos clubes que llevan una política, otros otra. Bien, es cierto que el Sporting también ha seguido esa política un poco, podríamos decir, presionado por las deudas y la posición económica mala que han tenido últimamente. Ha sido así durante muchos años. Cuando estaban un poco mejor económicamente, buscaban gente de fuera y cuando la cosa no iba tan bien, pues los de casa al final eran los que sacaban las castañas del fuego, podríamos decir. Yo creo que ahora allí se sienten muy comprometidos con el equipo, ven que hay muchísima gente de casa. Pero bueno, también creo que aquí la afición nos está apoyando mucho, que hay un proyecto ilusionante. Y bueno, yo desde la perspectiva de aficionado te puedo opinar, pero tampoco en cuanto a gestión de clubes tanto como para opinar cuál es la mejor gestión. Hola Javi, buenos días. Ignacio de Diario de Mestalla. Precisamente te quería preguntar sobre la afición. Porque, bueno, llevábamos un año y medio en el que la comunión era total y parece que en este principio de liga se ha fracturado un poco. Y luego también existe la previsión de que Mestalla no esté lleno contra el Zenit. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que no debemos ser alarmistas tampoco. Ha sido el partido frente al D porque la afición ha mostrado el descontento y los primeros que no estábamos contentos éramos nosotros. Así que, bueno, son cosas normales. Creo que la afición tres días antes se había movilizado para estar con el equipo en Mónaco de una manera impresionante, pasándose muchísimas horas en el autobús y estando con el equipo. Así que no creo que haya ninguna duda de que la afición va a estar con el equipo. Bien es cierto que nosotros tenemos que darles y no estamos contentos del partido que hemos hecho frente al Departivo. Así que yo creo que si las cosas van medianamente bien, el equipo responde y volvemos a ser un equipo solvente, como fuimos el año pasado durante toda la temporada, creo que la afición va a estar con nosotros. En cuanto al partido del Zenit, bueno, espero todavía que haya un buen arreón si conseguimos un buen resultado también frente al Sporting y que Mestalla se llene. Yo creo que la afición también está, como nosotros, con muchas ganas de vivir Champions y al final no dudamos de la respuesta de Mestalla. Hola Javi, Rafa Villarejo de la Copia, acabas de decir que no hay que ser alarmistas, pero jornada 3, ¿sentís ya la obligación, la presión de tener que ganar? Bueno, es que estando en el Valencia, la obligación o la presión de ganar es prácticamente a diario, o semanalmente podríamos decir, ahora cada 3 días podemos decir también con la Champions, con varias competiciones. Obligación de ganar, estando en un club como este, tienes prácticamente siempre. ¿Más presión de la cuenta? No, creo que no. Estamos todavía iniciando la temporada, pero es verdad que los equipos están sumando puntos, que queremos sumar cuanto antes y queremos que las sensaciones sean positivas cuanto antes. Por lo tanto, tenemos una buena oportunidad el sábado, en un escenario inmejorable. Yo creo que va a haber un ambiente muy bonito para jugar al fútbol y ojalá podamos conseguir esos primeros 3 puntos que ya nos pongan en una posición cómoda y con vistas a mirar hacia arriba. Hola Javi, Alberto Chilet de Radiomarca. Una vez se ha finiquitado el mercado de fichajes y se ha elaborado del todo la plantilla, se está hablando mucho de cuál debe ser el objetivo del equipo. Una vez con el equipo terminado, vosotros dentro del vestuario tenéis el sentimiento de que todo lo que no sea Champions no sería la temporada idónea para el Valencia. Bueno, este es un proyecto continuista. Si el año pasado decíamos que teníamos que estar en Champions, pues este año yo creo que también tenemos que estar en Champions. Obviamente los equipos se han reforzado muy bien. Somos conscientes que la plantilla de tanto Sevilla como Villarreal se han reforzado mucho y van a ser rivales muy muy fuertes para luchar por esas cuatro primeras plazas. Atlético Madrid también creo que se ha reforzado muy bien. Y bueno, mirar a largo plazo, a medio, a largo plazo nunca me ha gustado demasiado. Lo que hay que hacer es recuperar buenas sensaciones, entrenar bien como estamos haciendo, preparar bien los partidos y todo irá llegando. Creo que el equipo está preparado para competir bien, para hacer una buena temporada y iremos hablando paso a paso. Hola Javi, yo os digo Salvez, Onda Cero. ¿Cómo has visto a Enzo Pérez? Porque sí que es verdad que en este arranque de liga, de competición, hemos visto ese tribote contigo, con Enzo Pérez y con Dani Parejo y quizá hayan sido los mejores momentos de fútbol del Valencia Club de Fútbol. Quería personalizar precisamente a Enzo Pérez, porque parece un futbolista diferente a lo que estuvimos viendo en la segunda mitad de temporada del año pasado y además mejor compenetrado contigo en ese tribote al centro del campo. Sí, bueno, hay que ver los condicionantes un poco de cómo vino Enzo el año pasado. Vino sin descansar prácticamente, sin pretemporada, porque ya cuando llegó al Benfica a los dos días tuvo que competir. También pasó un año un poco complicado con esa salida del Benfica, esa llegada aquí y yo creo que ahora está sentado totalmente. Es un jugador que tiene unas cualidades impresionantes, es un muy buen compañero y yo creo que está dando un gran rendimiento cuando le está tocando jugar y lo va a seguir dando. En cuanto a jugar con él, pues creo que me siento muy cómodo. Él también me manifiesta que también se siente liberado y cómodo al jugar conmigo. Y bueno, creo que hay muchas posibilidades en medio campo. Rodrigo de Pol también se está adaptando muy bien a esa posición, lo está haciendo muy bien. Afortunadamente André Gómez también está prácticamente recuperado y tiene muy buenas sensaciones y nos va a dar mucho. Y bueno, Dani también, el rendimiento que tiene es espectacular. Así que yo creo que lo bueno es que el míster tiene muchas posibilidades para hacer en medio campo. Con tantos partidos supongo que habrá minutos para todos y personalizando a Enzo creo que está muy bien y va a seguir muy bien y nos va a dar un gran rendimiento como está dando hasta ahora. Aquí Javi, Dani Meraño en directo para Radio Sport y Canal 7. Quería preguntarte, hacerte dos preguntas. La primera, ¿cómo ves a Febuli, el único que queda por renovar de esa tanda de futbolistas que falta por prolongar su contrato? Y luego también, si crees que afecta eso, los rumores que surgen de que lo quiere el FC Barcelona a Febuli, luego también que el Barça quiere a Mustafi, si crees que eso llega a afectar o es algo normal teniendo en cuenta la gran temporada que hicieron. No, bueno... Son cosas normales dentro del fútbol, que se hable de futbolistas que dan buen rendimiento, que tuvieron un gran nivel la temporada pasada, pero personalizando un poco en esos dos, creo que siguen como siempre, con muy buena predisposición al trabajo, no ha cambiado absolutamente nada en lo personal de ellos dos y creo que no lo van a hacer. Aunque sean jóvenes, llevan muchos años en esto, saben lo que son los rumores, saben lo que va pasando en el mundo del fútbol y también saben que lo que les va a dar una renovación. Un traspaso, lo que ellos consideran oportuno, va a ser el rendimiento diario, entrenar bien y rendir con el Valencia. Creo que son conscientes y creo que además valoran mucho los dos estar en el Valencia. Son dos buenos compañeros que hacen muy buen grupo y no creo que los rumores les afecten para nada. Vamos a ir ya, por favor, con tres últimas preguntas. Hola Javi, este año ha habido una incorporación nueva al cuerpo técnico, que es la del psicólogo. Me gustaría saber un poco cuál es la dinámica con él, cómo trabajáis con él y un poco qué os está aportando. Bueno, pues yo considero que es una figura importante. Hoy en día en el mundo del fútbol hay que tener todos los aspectos muy bien trabajados y un poco trabajamos de forma colectiva, de forma individual y nos ayuda a mejorar el rendimiento, a afrontar mejor situaciones tanto positivas como negativas, encauzarlas mejor. Y creo que es una figura muy interesante y personalmente también creo que me está ayudando bastante en cuanto a las charlas que he tenido con él. Así que creo que es positivo. Javi Aguera, Antena 3. Antes has comentado que el Sevilla, el Villarreal y el Atlético de Madrid se han reforzado también muy bien. No has nombrado al Barça y al Real Madrid. Mi pregunta es si es porque todavía están un escalón por encima, todavía son los favoritos para conseguir la Liga, pese a que los otros equipos también nos habéis reforzado muy bien. Hombre, yo creo que hay que ser coherentes también. A pesar de ser ambiciosos, hay que ser coherentes y saber que Madrid o Barça pues tienen plantillas muy muy potentes y si no pasan cosas muy raras pues yo creo que van a estar arriba los dos. Es cierto que los demás también tenemos buenos mimbres para poder plantarles cara. Yo creo que el año pasado además el Valencia cuando tuvo enfrentamientos directos frente a esos rivales pues salió bien parado. Y bueno, nuestra ambición es ir acercándonos a ellos y por qué no plantarles cara. Pero es cierto que va a ser muy difícil. El Atlético de Madrid lo consiguió hace poco, sobrepasarles. Es el ejemplo que hay que seguir. Y bueno, como equipo, como plantilla, como colectivo pues nuestra ambición es siempre mejorar y bueno, es un poco, lo veo un poco lejos pensar en título de Liga o Champions o todo. Prefiero ir paso a paso y se verá. Hola Javi, Julián Burgo, te das dos preguntas. La primera, te has declarado ahora mismo esportinguista. Quería saber cómo viviste la última jornada del año pasado de sobrando el ascenso del esporting de esa manera tan extraña con aquel gol en el último minuto del Lugo, me parece que fue, que los ascendió. Y por otro lado, ¿qué puede aportar André Gómez al Valencia? Un jugador que ya está prácticamente para jugar, has comentado algo, pero ¿qué os puede aportar en el campo? Bueno, pues sí, me considero esportinguista porque estuve allí 15 años de mi vida, desde los 9 hasta los 23, 24. Me educaron como persona, como futbolista, me dieron la oportunidad de jugar al fútbol profesional y esa última jornada estaba precisamente de vacaciones y con la radio puesta, atento a todo lo que pasaba. Pasé de la euforia del gol del Lugo que hacía que estuviese el esporting en primera división a después la incertidumbre un poco con esos 40 segundos que debían jugarse todavía cuando el partido se paró del Girona luego, pensando que a ver si iba a marcar el Girona y se me iba a quitar la alegría. Pero bueno, después fue un día muy muy feliz para todos los esportinguistas. Creo que después de un año muy complicado en lo económico, en lo institucional del esporting, pues los chavales consiguieron dar una alegría a la afición y también salvar, entre comillas, económicamente al club. Y en cuanto al otro tema de André Gómez, creo que todos conocéis sus cualidades, su predisposición al trabajo. Es un chico que tiene un talento enorme y además siempre está dispuesto a trabajar, a mejorar para aumentar sus prestaciones. Creo que nos puede dar mucho ofensivamente, tiene mucha claridad con balón, una conducción muy potente y muy vertical y nos da muchas alternativas en el juego. Hacemos ahora sí, por favor, dos últimos puntos. Javi, hemos escuchado esta semana una entrevista del entrenador de Nuno en la que ponía el énfasis sobre todo en los rivales directos, que eran Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Pero sí que es verdad que nos sorprendió un poco el que dijera que iba a estar el Valencia en la pelea, pero siempre por detrás de Barça y Real Madrid. Quería saber tu opinión como capitán, si en la jornada dos hay que ya descartar a estos dos rivales o hay que meter al Valencia en la pelea por la Liga. Bueno, vuelvo un poco a lo anterior. Me parece pensar muy, muy a largo plazo la pelea por la Liga o por la Champions. Creo que tanto Barça y Madrid, por presupuesto, por plantilla, deberían estar por arriba y después el grupo que ha dicho el míster serían los equipos que podríamos pelear por los puestos Champions. Después, lo que vaya marcando la competición, pues nadie lo sabe. Vuelvo al ejemplo del Atlético de Madrid. Cuando ganó la Liga, creo que nadie a principio de Liga diría que el Atlético de Madrid era favorito para ganar la Liga y a base de constancia, de trabajo, de equipo, lo consiguió. Es un ejemplo para el resto de equipos que no sean Barça y Madrid y que puedan disputarle la Liga, pero me queda muy, muy lejos pensar el título de Liga. Acabamos de empezar, quedan muchas cosas por mejorar, hay muchos puntos por hacer y prefiero fijarme en nosotros mismos, en competir bien que en otros equipos, en otras plantillas o en lo que puedan hacer o dejar de hacer. Sí, Javi, te quería preguntar por la portería. Es el debate de la semana y tú que eres un futbolista que te implica no solo en lo que te ocurre a ti, sino en lo que ocurre al resto de compañeros en el vestuario. ¿Cómo estás viendo? ¿Estás viendo especialmente tensión entre Chaume, Joel, en la incertidumbre de saber quién va a jugar? ¿Cómo los estás viendo? No, bueno, creo que ha sido una pena la lesión de Matt, que está dando un gran rendimiento, pero la plantilla está tranquila porque tanto Chaume como Joel tienen condiciones para defender la meta del Valencia. siguen trabajando como siempre porque además son dos ejemplos de trabajadores natos. No hay más que verles entrenar la predisposición que tienen a diario y la plantilla está tranquila, sabemos que la portería está bien cubierta y cualquier decisión que le toque tomar al míster será buena para el grupo. Tienen todo nuestro apoyo cualquiera que le toque jugar y al que no, pues a seguir trabajando porque la oportunidad puede llegar en cualquier momento y no les noto especialmente tensos. Están bien metidos en el trabajo y seguro que responden bien. Gracias a todos. Gracias.